¿Cuándo es el día de la salchipapa? Uno de los platos más preferidos por los peruanos y nuestro compañero Bruno Lullo, como siempre, se hace presente en esta ruta gastronómica y nos trae esta salchipapa que está siendo preparada. Mira, Tiffany, riquísima, la verdad. Bruno Lullo, adelante. Ojalá traiga algo. Gracias, chicos. Así es. Me encuentro en Magdalena. Y bien, como lo dijeron, celebramos el día de hoy, domingo, el día de la salchipapa. Aquí me encuentro con Jason López, quien está preparando una sabrosísima salchipapa. Y tenemos sorpresas para ustedes porque no solamente vamos a tener la clásica, ¿no, Jason? Claro que no. Tenemos muchas, muchas variedades de salchipapa. Ok. Así que a ver si el señor Manuel Arce, por tranquilo, Manuel, yo sé que tienes hambre, pero espérate. Vamos a esperar, vamos a esperar a Jason. Pasa, pasa, pasa. Pasa, hijito, pasa, que te voy a dar tu salchipapa ahorita. Pasa, pasa, Jason. A ver, Jason, nos vamos a... Por acá, por favor, tú siéntate ahí o al revés. A ver, tú por ese lado, tú por ese lado, tú por ese lado, tú por ese lado. Al otro lado, al otro lado, al otro lado. Ahí. Ya. Entonces, vamos a celebrar el día de la salchipapa. ¿Cómo se ve? Jason, por favor, toma asiento y explícame qué tenemos aquí. A ver, tenemos 10 variedades de salchipapas que están en nuestra carta. Como podrás ver acá, tenemos choripapas, tenemos salchipapas también con hot dog y chorizo. Tenemos también un rico hot dog Frankfurt para que la familia venga y disfrute en nuestros locales. Uy, qué rico. Ok, a ver, vayamos. Yo voy a coger al azar. Me he tenido que parar porque no da el asiento. A ver, esta de aquí, por ejemplo, que tiene huevito con pollo deshilachado, creo, ¿no? Sí, claro que sí. Por acá tenemos la salchipapa malcriada. Tiene su pollo deshilachado, tiene su hot dog, tiene su huevito a la inglesa. Y por acá también tenemos, yo te recomiendo esta, que es la entre panes, que es la de nuestra carta. ¿Cuál? Tiene su hot dog, tiene su chorizo, tiene su huevo, tiene su queso y tiene su tocino. A ver, a ver, a ver. El completo. A ver, a ver. A ver, da el visto bueno. No le venezolano, pero ya se prepararon los, ¿no? Las palabritas de acá. A ver, ¿quieres? Pero con papita, pues con papita. A ver. A ver. Tú vas hablando, Jason, mientras que yo voy comiendo porque no voy a poder. ¿Qué más tenemos? Mira, tenemos muchas variedades de cremas también. Tenemos ketchup, tenemos mayonesa, tenemos mostaza, tenemos ají. Por acá también tienen, les ponemos también cremas a la mesa para que le echen a su gusto. ¡Qué rico! Exacto, con todas las cremas. Acá tenemos una salsa alemana. Muy buena, la recomiendo. Es una ensaladita también, tiene su col, tiene su zanahoria, tiene su rabanito, tiene su mayonesita. Es muy pedida también en cada uno de nuestros locales, pero buenaza, te la recomiendo. También tenemos juguitos. ¿Juguitos? Claro que sí. Jugo de fresa y jugo de? De piña. También tenemos fresa con leche y surtido. Ok, chicos, pero dígame, ¿cuál de las salchipapas se quedan ustedes, Tiffany y Fernando? Por favor, tráeme una salchipapa malcriada que te han invitado por ahí y por ahí también veo una que tiene tocino. Tal vez puedas probarla. Yo quiero el de tocino, separado para mí, por favor. Así es. Ah, sí. No, no se preocupen, yo les llevo, yo les llevo, no se preocupen. Por favor, Bruno, por favor. Aquí me están preguntando por la malcriada. Por la malcriada. ¿Qué contiene? Repitamos. ¿Tiene hot dog, pollo deshilachado, su huevo a la inglesa o bien frito como usted más lo desee? Buenaza. Es la más pedida en cada uno de nuestros locales. ¿Y esta que tiene tocino? Es la de la casa, la entrepanes. Aparte de tener hot dog, tiene choricito, también tiene pollo deshilachado, también tiene su queso, su tocino, su huevo. Es que yo les cuento una cosa, chicos, la verdad, esas salchipapas están buenísimas. ¿Dónde lo pueden encontrar? Bien, celebremos el Día de la Salchipapa como se debe. ¿Dónde los pueden ubicar? Nos pueden ubicar en nuestras redes sociales como Entre Panes Sanguchería y también tenemos diferentes locales en Lima. Ajá, ese local está... J-Lo, el popular J-Lo, quien es el chef estrella el día de hoy. Chicos, entonces nos despedimos, ya le llevo su salchipapita y rompemos, rompemos la dieta. Cuídense mucho, ya voy para allá. Chao. Chao, Bruno. Chao, Bruno. Gracias.